Aunque parezca no creíble, en Níger las tropas de Estados Unidos comparten la misma base que las tropas rusas según informes de medios occidentales. Las autoridades que ahora gobiernan Níger han pedido el retiro total de las tropas norteamericanas. La base aérea 101 donde están apostadas nuestras fuerzas, es una de las bases de la Fuerza Aérea de Rian, que está ubicada con un aeropuerto internacional en la ciudad capital. Los rusos y nuestras tropas están separadas y no tienen acceso a nuestras fuerzas estadounidenses, ni a nuestro equipo y esto es algo de lo que siempre estoy pendiente de la seguridad y protección de nuestros equipos y de nuestras fuerzas y tropas, y esto no veo que sea un problema importante en términos de la protección para nuestra Fuerza Aérea. Unidades ucranianas amenazan al expresidente Donald Trump en redes sociales. Aviones de la OTAN interceptaron a bombarderos. Estas son las noticias más importantes del momento. Hola amigos de Noticias de Última Hora, les contamos que tropas rusas recientemente han ingresado a una base militar en Níger donde albergan tropas de Estados Unidos y por consiguiente. Esto ha aumentado las tensiones entre la potencia del norte y la federación, es lo que ha asegurado en las últimas horas a la agencia de noticias Reuters un alto funcionario de la defensa de los Estados Unidos en condición de anonimato. Según las noticias que viene desde el nuevo gobierno de Níger y que comandan a la nación africana occidental, han dicho a los Estados Unidos y los han instado a que retire a los casi mil militares que aún se encuentran en este país, que hasta el golpe de estado del año pasado habían sido un tema clave en la lucha de Washington contra los insurgentes que han desplazado y dado a muchos civiles en este país. Según el funcionario de los Estados Unidos en condición de anonimato ha dicho que las tropas no se han estado mezclando con las rusas, sino que están usando un hangar que está muy separado de la base donde ellos actualmente están albergados de la base 101 del aeropuerto Hyori Aman en la capital de Níger. La base aérea 101 donde están apostadas nuestras fuerzas, es una de las bases de la Fuerza Aérea de Rian, que está ubicada con un aeropuerto internacional en la ciudad capital. Los rusos y nuestras tropas están separadas y no tienen acceso a nuestras fuerzas estadounidenses, ni a nuestro equipo y esto es algo de lo que siempre estoy pendiente de la seguridad y protección de nuestros equipos y de nuestras fuerzas y tropas, y esto no veo que sea un problema importante en términos de la protección para nuestra fuerza aérea. Para los expertos la medida del ejército ruso coloca a las tropas del norte y a las rusas muy cerca en un momento en el que la rivalidad militar y diplomática de estas dos naciones está cada vez más complicada y sumérgica debido a la lucha militar en Ucrania. El jefe del departamento de la defensa de los Estados Unidos ha dicho lo siguiente, que efectivamente las tropas rusas están estacionadas en la misma base de las tropas de Estados Unidos, pero que no tienen acceso las fuerzas rusas a sus unidades militares. Este viernes el medio de noticias Slavo Rianovosti había citado a un funcionario del Pentágono diciendo que Rusia y Estados Unidos compartirán la base aérea 101 hasta que las tropas estadounidenses se retiren de Níger. De otro lado el funcionario habría dicho que las tropas rusas han llegado para instruir a las fuerzas locales en la lucha contra el terrorismo. Unidades ucranianas amenazan al expresidente Donald Trump en redes sociales. El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump es foco de advertencias en imágenes que están rodando por redes sociales y que han sido posteadas en canales de temas militares que siguen. Lo que está aconteciendo en Ucrania, se ve a soldados ucranianos que lanzan una seria amenaza al candidato presidencial de los Estados Unidos Donald Trump. El mensaje que fue posteado con el vídeo dice, Por tu culpa el presidente Zelensky ya no recibe armas. Ya no serás presidente. Eres un traidor y pagarás por lo que hiciste luego del mensaje emitido en el vídeo. Se prosigue a la quema del dibujo impreso y el traje en paja del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. Lo que para muchos analistas. Esto se traduce en que el magnate ahora se ha convertido en la talanquera para Zelensky y un obstáculo para la Alianza Atlántica. Que a través de sus declaraciones podría representar un gran riesgo para el bloque militar que dirige el general Jens Stoltenberg y podría ser El anticipo de la salida de los Estados Unidos de la OTAN o la disolución definitiva de la organización. Parece ser que las propuestas de acabar el conflicto en 48 horas y obligar a la rendición de Ucrania Bajo los acuerdos con Rusia, ha causado bastante discusión entre los miembros de la OTAN, por la intención de no apoyarlos en caso de un ataque ruso, Por falta de recursos igualitarios para el bloque militar y el no apoyo para la guerra en Ucrania. Y muchos lo ven, como la mejor opción para evitar el desenlace de un conflicto global luego de que desde Washington Comprometieran toda la seguridad en Europa tras los apoyos hacia Ucrania. Y después de ser muy criticado su papel en el apoyo hacia las fuerzas de Israel enganza. Y desde las toldas del partido republicano que lidera el expresidente presidente Trump y candidato presidencial han aprovechado la coyuntura y ha hecho propuestas para su eventual posible gobierno. Opuestas a las aplicadas por el actual gobierno de Joe Biden. Y criticando Trump a la OTAN por la falta de aportes de sus miembros y los gastos exagerados de los Estados Unidos para la defensa de la Alianza. De hecho según expertos militares Europa necesita del apoyo de la potencia norteamericana. Pues en la práctica, toda la zona euro no tendría margen para una victoria militar en caso de una lucha contra la federación en caso de expandirse el conflicto en Ucrania. Exigiendo a los países que deben de aportar al menos el 2% de su PIB para los respectivos aportes de la defensa militar. De sus países todo esto como muchos de ustedes lo han escuchado. Donald Trump ha planteado la salida de los Estados Unidos de la Alianza Atlántica o por consiguiente, que solo Estados Unidos se involucre en conflictos que solo amenace la seguridad de su nación. Haciendo caso omiso al artículo 5 de la OTAN dejando desamparados a los miembros que hacen parte de la Alianza. Es de recordar que durante el anterior mandato de Donald Trump, fue ovacionado por involucrarse en ningún conflicto a pesar de las diferencias con Irán, Venezuela y con la península de Corea del Norte. Y en su defecto la lucha en Ucrania es un total sinsentido y de llegar a la Casa Blanca solo se enfocaría en hacer grande a Estados Unidos y manerla como una gran empresa. Eso sí, la lucha comercial con China sería su prioridad y no Rusia. Lo que se convertiría en un triunfo para la Federación de Rusia en caso tal de que Trump cumpla sus propuestas llamativas y cumplir sus posibles compromisos electorales, mostrándose como una de las alternativas de salvar al mundo del colapso y de una inminente tercera guerra mundial. Dos bombarderos portamisiles estratégicos rusos Tu-95MS de largo alcance llevaron a cabo un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Berín, comunicó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. De acuerdo con Defensa, las aeronaves, que volaron cerca de la costa occidental de Alaska, fueron acompañadas por cazas U-30 de las Fuerzas Aéreas y Espaciales de Rusia. El vuelo duró más de 11 horas. El ministerio señaló que, en algunas etapas de la ruta, los portamisiles fueron escoltados por cazas extranjeros de la OTAN. Añadió que los pilotos rusos de la aviación de largo alcance sobrevuelan regularmente las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, los mares Negro y Báltico y el Océano Pacífico, señalando que todos los vuelos se llevan a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo. Las Fuerzas Armadas de Rusia asaltan el superapoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Chashop-Yar. Se produjeron intensos combates en la zona de Chashop-Yar, al oeste del canal Seversky-Donetsk. Las tropas rusas comenzaron a destruir una poderosa unidad defensiva ucraniana, Opornik, situado muy cerca del microdistrito de Nowy. Es un elemento clave de una línea fortificada que se extiende hasta la parte sur de la ciudad y conecta con él. Campamento infantil miri la posición búnker de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde donde parte el T, la carretera 0504 está controlada. La complejidad de las defensas en esta zona, incluida una extensa red de trincheras y refugios, requiere que las tropas rusas utilicen artillería pesada, incluidos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Grad y cañones 2S7-Pion. Los preparativos para el ataque a esta zona estratégica se llevaron a cabo con especial cuidado. Dada su importancia para futuros avances en las líneas defensivas ucranianas, un avance en Chashop-Yar podría ser un momento decisivo en el conflicto. Similar a los acontecimientos en Abdivka, cuando las fuerzas ucranianas se dividieron en dos partes. La implementación de tal escenario permitirá a las tropas rusas avanzar hacia las zonas residenciales de la ciudad, acercarse a la zona industrial y al centro defensivo central de Chashop-Yar. Rusia calificó este viernes de peligrosa la escalada verbal de París y Londres sobre el conflicto en Ucrania y advirtió de que ésta puede suponer una amenaza para toda la arquitectura de la seguridad europea. Vemos una escalada verbal por parte de representantes oficiales. Esto lo vemos tanto a nivel de jefes de Estado, cuando se trata de Francia, como a un nivel más experto. Cuando se trata de Gran Bretaña, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En su rueda de prensa telefónica diaria, Peskov aludió específicamente a las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania y las del jefe de la diplomacia del Reino Unido, David Cameron. Acerca las tropas ucranianas tiene derecho a emplear armas británicas para atacar el territorio de Rusia.